Bienvenidos a un nuevo Motoblog Hoy voy a enseñaros los destrozos que hicimos en la anterior ruta en el Trail Rías Altas que bueno, como sabéis todos, sufrí dos caídas ninguna aparatosa no me pasó nada pero bueno, sí, tres cosillas que hay que que reparar para cambiar vamos a ver bueno, vamos a ver qué partes quedaron dañadas primero pedal de freno hay un pelín doblado seguramente lo cambie y ponga uno de los que se doblan como las estriberas que al final hacen juego y se cae y se doblan esto creo que sería bueno cambiarlo eso fue en la primera caída que os enseño ahora y esto el soporte del baúl retiro un trozo y bueno, no afecta nada al baúl porque ahí no va enganchado ni drenado no se mueve igual con lo cual esto no le tocaré son heridas de guerra y lo que me partió en la última caída que os dejaré por aquí es la maneta de embrague esta sí esta sí la cambiaré pero bueno, ya veis en dos caídas al final cambiar dos cosillas que no son muy caras no salió mal del todo, digamos retrosmisores intactos el resto todo bastante bien bueno, ya veis estos fueron los desperfectos que sufrió la moto en dos caídas la verdad que podría haber sido más grave o incluso pasarme algo a mí pero bueno, por suerte filarcita parece que es dura y todo está ok y nada, este motovlog era solo para comentaros esto ya que muchos en ese vídeo os preocupasteis por bueno, por el estado de la moto del mío y ya veis todo bien y con esto aclarado nos vemos en el siguiente motovlog uves y y y y y y y y